Y ahora nos vamos hasta Venustiano Carranza, donde deslindan terrenos irregulares en comunidades. Autoridades municipales acudieron a la comunidad de El Indero a deslindar terrenos que se encontraban invadiendo la calle, por lo que el juez calificador Yanko Estrada Paredes hizo un llamado a los ciudadanos que cuentan con esta problemática y que denuncien. Vamos a una entrevista con Yanko Estrada. Viene siendo nuestro presidente municipal, Ernesto García, con la regularización de predios urbanos. ¿Cuál es la problemática que es aquí esta comunidad? Pues que desgraciadamente, sin echarle a nadie, administraciones pasadas dejaron problemas entre particulares con respecto a medidas. Entonces aquí vamos a ver lo que son medios y colindacias de un predio de aquí de la comunidad de El Indero. ¿Para llegar a un acuerdo, no? Sí, entre las partes. Yéndose beneficiados en las dos partes. ¿Hay alguna otra problemática similar en alguna otra comunidad? Me imagino que en todas las comunidades vamos a encontrar estos problemas. ¿Y la situación de los vecinos cómo se encuentra? ¿Están colaborando? ¿Cuál es el pedimento de ustedes como autoridades hacia los vecinos en este tipo de situaciones? Pues que colaboren con nosotros para poder sacar un trabajo rápido. Pues como siempre les decimos nosotros, nunca vamos a estar a favor de nadie. Vamos a estar a favor.